¡Fijaos cómo le ha quedado la nariz a Kylian Mbappé! ¡Se la han destrozado! Mbappé, dirigido en el día de hoy en su debut con Francia por Gil Manzano. Hay que hablar de este partido, pero desde luego una de las grandes favoritas, como es Francia, también han decepcionado en su debut, ganando 0-1 con un gol en propia puerta de Austria. Vamos a comentar el resumen y el diagnóstico seguramente de Mbappé y de Griezmann, que también se llevó una buena. Venga, let's go now. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad que sí, estoy preocupado. Estoy preocupado por Mbappé porque, desde luego, el golpe que ha recibido ha sido muy bestia. Muy, muy bestia. Que ha sido de manera fortuita, pero vamos, que se ha comido el hombro, literalmente, de Danzo central y, para mí, en mi opinión, mejor jugador que ha jugado este encuentro con Austria. Y, bueno, es que se la ha comido y es que, literalmente, se ha cargado, se ha cargado la nariz de Mbappé. Es que, fijaos, en el momento del impacto, fijaos la nariz de Mbappé. Está totalmente rota. O sea, es que está la nariz absolutamente rota, ¿no? Sabéis que es lo grave, incluso, también, ¿no? Que Mbappé, en el 88, no podía continuar por esa nariz que ya estaba pidiendo a gritos que dejara de jugar porque... Yo también he tenido la nariz rota. También me la han partido cuando he jugado a fútbol. Y es que te deja totalmente aturdido, te deja absolutamente fuera de sí y no tenía sentido jugar. Bueno, entonces, Mbappé se ha sentado porque no podía continuar y Gil Manzano, con todos sus huevazos bien largos, le saca la amarilla. Es decir, el partido de Gil Manzano, mira que todos los partidos de la Eurocopa, yo pienso que no ha habido ningún problema con el arbitraje, ¿eh? Es arbitrar Gil Manzano ya es un destrozo absoluto, tíos. Es decir, ha pitado un saque de puerta en un paradón de Bainan que dices, ¿pero el saque de puerta de dónde? Es decir, ha habido una serie de actuaciones de Gil Manzano que, bueno, que este tío regala, regala diestro y siniestro tarjetas amarillas como, insisto, como si fueran dos por uno. Ha sacado cinco tarjetas amarillas para Austria, dos tarjetas amarillas para Francia. Ha sacado hasta siete. Siete tarjetas amarillas. Vamos, es que es por respirar incluso. En fin, no tiene ningún sentido. Vamos con el partido. Esta era la alineación titular de Austria sin Alaba, aunque estaba presenciando el partido desde los banquillos. Con Penz en portería, Bene, Bauer, con Danzo y Posh en defensas. E igual, Savitzer, Baumgartner, Leimer, Grilic y arriba Gregorich. Era la alineación titular de Austria. Una Austria que, bueno, yo creo que ha ido de menos a más. Y Francia ha ido de más a menos porque Francia empezó, pues bueno, mostrando sus dotes de velocidad. Punzantes, verticales, con esta alineación, ¿no? Mainan en portería, Teo Hernández, partidazo de Teo Hernández. Saliba, Upamecano, partidazo lamentable de los dos en mi opinión personal. Koundé también partió bastante malo. Kanté, para mí de lo mejor de Francia, ¿eh? Y por no decirte el mejor de Francia. O sea, Kanté, qué exhibición de jugador. 33 años, jugando en Arabia Saudí. Y ha sido el mejor de Francia sin discusión. O sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Jugador Rabiot también, que también ha hecho un buen partido. Griezmann y luego ya arriba, pues, Turam con Mbappé y Ousmane Dembélé. Era la alineación titular de Francia. Una Francia que debutaba en esta Eurocopa. Y que se tienen muy buenas sensaciones de Francia. ¿Por qué? Porque tenía una plantilla que tú miras, pues, evidentemente, la alineación titular. Y dices, ostras, qué plantillón. Pero luego tú ves los suplentes. Y es que os voy a leer los suplentes, ¿vale? Camavinga, Giroud, Mouani, Colomouani, Fofana, Samba, el portero, Pavard, Ferlamendi, Chouameni, Zaire Emery, Kingsley Coman, Klaus, Areola, Konaté y Barcola. Es decir, dices, ostras, es que realmente saca un once diferente del banquillo. Y es un plantillo. O sea, es un once tremendo igualmente. Es un plantillón espectacular. Pues, para que veáis que al final el nombre hace mucho. Y Austria le ha puesto unos huevazos impresionantes. Ha tenido ocasiones claras. Y desde luego, incluso, estamos hablando que el único gol del partido ha llegado con un gol en propia puerta. Es cierto que la jugada es buenísima de Mbappé. Que se marca, bueno, pues un cambio de ritmo a esa línea de fondo. Pone el pase hacia atrás. Y Bauer, pues, bueno, mete el balón en su portería. Pero de un cabezazo espectacular. Y digo, pero coño. Pero cómo que pones así la cabeza para que te marques en propia, hijo mío. ¿Qué coño haces? Bueno, en fin. Se ha marcado Austria en propia en el 38 de partido. ¿Vale? Es decir, Francia, pues, bueno, ha intentado, por dios y siniestro, pues, bueno, poner el segundo. Que, por cierto, Mbappé también ha tenido un mano a mano clarísimo. Y que lo ha enviado fuera. Dices, coño, Mbappé. Esto lo haces en el Real Madrid. Y yo me huevo loco, sinceramente. Me he vuelto a la mierda a Francia. Pero sí que es cierto que Francia ha dejado mucho que desear. Mucho que desear. Y, de hecho, Austria, pues, ha tenido méritos. Pese a los detalles que tampoco sean muy llamativos y que no sean muy igualados. Creo que Austria también ha tenido méritos para que incluso, bueno, sorprender con un empate. Porque se han ido hacia arriba. Francia ha habido momentos de la segunda parte, sobre todo, que ha estado contra las cuerdas. Que ha sufrido bastante. Y estamos hablando de una plantilla de lo más completo de esta Eurocopa. Al final, bueno, también Griezmann. Ha sido uno de los partidos más sangrientos de esta Eurocopa. Hemos visto mucha sangre, mucha sangre. Griezmann, que también se ha abierto, pues, bueno, la cabeza. Mbappé se ha roto la tocha. Que, insisto, y las noticias de Mbappé es que, bueno, se ha roto la tocha. Esas son las informaciones que están habiendo. Y que podría jugar con máscara, incluso no jugar. De hecho, lo ha confirmado. Lo ha confirmado Didier Deschamps en rueda de prensa. Sí, probablemente que ya Mbappé se haya roto la nariz. Le dijo a TC1. Y en ese caso, pues, Mbappé llevaría máscarilla, bueno, máscara durante el resto de la Eurocopa. Así que, bueno, parece ser y apuntan de que Mbappé sí que va a jugar. Por cierto, el mejor del partido ha sido Kanté. Ya ha valorado como MVP. Así que, bueno, vamos a poner notas a los jugadores. Que hay veces que se me olvida, eh. Poner las notas y esto es muy interesante. Al menos en mi opinión. Vamos a valorar un poquito el debut de Austria. Que, bueno, que personalmente, pues, bueno, con la falta de Áraba, pierde bastante esta selección. Pero aún así, pues, han plantado cara a una de las favoritas de la Eurocopa. Así que mérito también para ellos. Penz le vamos a poner, pues, bueno, poco más. Le pondremos un 6. A Pozzi le pondremos un 7. Dansol, mejor de Austria, a mi opinión. Le pondremos un 7,5. Bauer le pondremos un 2. Según en propia le resta mucho. Bene le pondremos un 5. Seigual le pondremos un 4. Savitzer le pondremos un 5,5. Baumgartner le pondremos un 6. Leimer un 5. Grilic le pondremos un 3. Y Gregorius le pondremos un 3,5. Por parte de Francia, a Mainan le vamos a poner un 6. Koundé le pondremos un 4. Upamekane un 3. Saliba un 4. Theo Hernández un 8. Griezmann le pondremos un 6,5. Kanté le pondremos un 9,5. Rabiot le pondremos un 7,5. Dembélé le pondremos un 6. Mbappé un 7. Y Turam un 6. Son valoraciones de notas que si queréis también ponerla en la caja de los comentarios o quién os ha parecido mejor y peor de cada selección, me lo dejáis escrito en la caja de los comentarios. Ahora en un rato voy a subir un vídeo de noticias de mercado de fichajes que son absoluta locura. Así que estad atentos, suscribiros. Que ahora se viene el siguiente vídeo. Gracias por acompañarme en el directo, por cierto, de Francia y pues bueno, mañana toca narrar el de Portugal. Casi nada, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.